Yo vine a una consulta porque tenía un dolor inmediatamente dura, pero después de que el doctor Corey me checó con los rayos X y hizo todos los chequeos necesarios para ver cuál era el problema, encontró que tenía un problema con mi quijada, entonces él me recomendó usar un dispositivo para corregir ese problema que tenía. Yo tenía dolor en el cuello, en los hombros, detrás de los ojos, sentía mis manos como hormigueo, entonces él me explicó que todos esos síntomas eran la consecuencia de que mi quijada no estaba correctamente de ese problema que tenía, entonces él me recomendó que usar un dispositivo para corregir ese problema. Eso fue en octubre del 2018 y hasta la fecha lo he estado usando y los síntomas han disminuido considerablemente, podría decir que hasta un 90%, entonces estoy muy contento porque yo nunca pensé que todos esos síntomas fueran la consecuencia del problema que tenía en mi dentadura y pues gracias al doctor Corey ahora me siento un poco mejor, entonces voy mejorando día con día y él dice que va a haber un momento que ya completamente esos síntomas se me desaparecen. Pues yo recomendaría que si tienes algún problema de dolor de cabeza, cuello, hombros, visites al doctor Corey y él te podría checar si necesitas algún procedimiento y él podría ayudarte con ese problema. Gracias. Gracias.